Tiene tiempo que mira hacia otro lugar, se me olvida la vida y no puede parar Y yo ya no puedo parar, explicarles quisiera pero no se puede ya El tiempo se agota y no tengo más, ya no puedo pararme para llorar El tiempo se agota y no tengo más Tiene tiempo que mira hacia otro lugar, se me olvida la vida y no puede parar Y yo ya no puedo parar, explicarles quisiera pero no se puede ya El tiempo se agota y no tengo más, ya no puedo pararme para llorar Y ya no puedo pararme para ayudarle Feliz de 2 de mayo, mi hermosa madre, sé que ella quisiera Escucharme bien hoy, tengo 10 veces lo que soñé, mírame bien Sé que va bien, sé que voy bien, no me equivoqué Tengo tiempo perdido y eso lo sé, nunca estuve perdido Siempre lo supe, sé muy bien cuál fue el precio de haberme fallado ayer De haberle fallado ayer Ella sabe bien que no era ese pastel, no me sabe bien nada de la hierna No nos sabe bien, ya fallamos lo primero que quisimos bien Ya no hay remontamos la partida por el placer Ya no tengo tiempo pa' perderlo así Ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo Ahora que recuerdas tú unos años perdido en el fondo Mirando hacia el cielo, sintiendo perdón Buscando sus manos, sintiendo el infierno Ya no queda tiempo pa' perderlo así Tienes tanto tiempo que no sé de ti Tengo tanto tiempo observando afuera Tengo tanto tiempo observando afuera Tienes tanto tiempo observando afuera Tengo tanto tiempo y no me siento afuera Mira mi nombre, diga nada de eso Que se muy vieja como un pagaso ayer Ya no quiero volver a verlo Fue mi ruina y mi celo, mi paz y mi guerra Hoy en medio del fuego Y mañana la llenda Te bien Grabé Soon 不行 Tengo poco aprendernos Tengo puro Tengo tiempo Tu Tú Bien